Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Muchas personas me han estado pidiendo un video muy particular. Para las personas que no me conocen y llegaron aquí por azares del destino, hola, yo soy Natalia y soy youtuber. Y seguramente se están preguntando por qué las personas están tan interesadas en la historia de cómo conocí a mi novio. Resumen breve. Este maravilloso y colombiano ser es mi novio Simón. Un 82, bogotano, usa lentes, estudia historia, no cree en los horóscopos, le gusta leer, usar botas para casi toda ocasión y los juegos de rol. Es bajista de Morat. Y si llevas tiempo viendo mis videos, sabes que si hay algo que me gusta es la música de Morat. Actualmente estoy obsesionada con un grupo que se llama Morat, que son los de... No puedo creer que vio a Morat otra vez. Me gustaría que le tuitearan a Morat que los amo. Y también somos fans de Morat que tienen la canción de mi vida, a favor, tú, tres. Los amo, Morat. Y Morat, si llegan a ver este video por alguna razón en la vida, no los estoy siguiendo. Fue una coincidencia. Lo siento mucho por ser una fan de Toker. Me encanta su música. Y es por eso que a la gente le interesa saber cómo pasamos de esto. Amigos, estoy con Morat. Ya les dije que no los estoy siguiendo, no es a propósito. Sí, eso es mentira. Eso es mentira. Llegamos a caiga corriendo. A esto. Miren, un novio. Así que me puse a pensar. ¿Cómo puedo darles este video que han estado pidiendo? Contándoles la historia. Sin que sea el típico video de cómo conocí a mi novio. Tengo un amigo, Alex Bataco. Si no lo conocen, deberían. Hace videos muy pro, haciendo animaciones muy pro. Así que le pedí un favor. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Bien, amigo. ¿Tú? Súper bien. Te tengo una linda propuesta. A ver, dime. Quiero que me ayudes a contar mi historia con Simón con tu estilo. Así que en este video, Simón y yo les vamos a contar nuestra historia. Con ayuda de nuestro amigo, Alex Bataco. ¿Listos? Esta parte de la historia ya la saben. Pero yo era sumamente fan de Morat. Me sabía todas las canciones al derecho y al revés. Les citaba súper seguido y los mencionaba en mis videos. Zack, que es uno de mis mejores amigos, está firmado en la misma disquera que ellos. Así que cuando anunciaron su primer concierto en México, le rogué a Zack que consiguiera boletos. Es un gran amigo, así que me llevó a mi primer concierto de Morat. Terminando el concierto donde bailé y canté, como suelo hacer en todos los conciertos de Morat, le preguntaron a Zack si queríamos pasar a conocer a la banda. Obviamente, obligué a Zack a aceptarlo. Nos conocimos en un backstage de Morat. Yo, francamente, cada día desde que la vi, llevaba, me acuerdo, un vestido negro y una chaqueta de blue jean. Y el tema ese día fue que me la presentaron como la novia de Zack, lo cual fue decepcionante, por decirlo menos. Yo estaba muy, muy nerviosa. Ni siquiera me acuerdo bien qué dije, aunque Simón dice que hizo un comentario que le pareció simpático. Realmente en ese momento solo me tomé una foto con ellos y nos fuimos. Bueno, nos cruzamos en un montón de entrevistas, desde ahí una de las cuales, además, fue definitivamente la peor entrevista que nosotros hemos dado. Entonces, claro, no era suficiente estar al lado de la niña que me parecía espectacular, sino que además tenía que hacer un oso máximo frente a ella. Entonces, yo creo que eso fue incómodo, pero siempre era un placer verla. Entonces, yo creo que también tenía su cosa buena. Mis amigas y yo llamábamos a Simón Harry, súper originales. Yo era muy, muy, muy fan de su música, pero no me sabía ninguno de sus nombres hasta aquellas veces que nos encontramos en entrevistas. Donde, obviamente, les volví a pedir fotos como la fangirl que todavía soy. Pero sí, ya me daba un poco de pena encontrarme los tantos, saludarlos, siendo como tan fan, públicamente tan fan. Eventualmente nos encontramos otra vez. Esta vez fue en un partido entre México y Estados Unidos en el Estadio Azteca. Ella iba a hacer algo con una marca, yo iba a acompañar a mis amigos a ver el partido. No soy muy futbolero, entonces era más un tema de solidaridad. Pero cuando lo vi ahí fue espectacular, principalmente porque se me armó un plan de la nada. Le pedí una foto a todos como de costumbre. Y entre el partido y lo que me tocó grabar, porque yo realmente estaba ahí para trabajar. Simón se acercó a hablar conmigo. Ese día pudimos, por fin, hablar bien. Ella me presentó los floats de vainilla. Un gran invento por haberlos probado. Y tomó un Instagram Story en donde yo estaba tomándome este float. Ese fue el Instagram Story que yo le respondí. Y a partir de esa respuesta fue que empezamos a hablar en ese momento por Instagram. Lo etiqueté en una historia en Instagram donde él estaba probando por primera vez, que aún no puedo creer que haya sido su primera vez, un flotante de vainilla. Y fue así como empezaron nuestras conversaciones por Instagram. Nos hablamos por Instagram mucho más tiempo del que era necesario. Yo en ese punto sentía que el hecho de que no fuera por WhatsApp, hacía que no fuera como si le estuviera echando los perros a la niña con novio. Acuérdense que yo ahí todavía pensaba que era la novia de Zach. Esto duró un montón de tiempo y ya en un punto, con la excusa de que en Instagram no se podían mandar notas de voz, le pedí su número. Entonces me demoré solo ocho meses en tener su número. Score. Cada vez que Simón me escribía, me emocionaba muchísimo. Él me enamoró prácticamente a los cinco mensajes. Hubo un par de veces donde le mandé corazones accidentales de Instagram, los que están como en la esquina derecha de los DMs. Y colapsaba de nervios, ¿no? Quería que pensara que le estaba mandando un corazón, me disculpaba por el corazón. Era muy awkwardio. Literalmente una de esas veces que mandé un corazón accidental, lo mandé con la cara. Se me cayó el celular en la cara porque Nat Campos y mandé un estúpido corazón accidental con la nariz. Llegué a un punto de emoción hablando con él que mis amigos ya solo me pedían que lo invitara a salir. Y que por favor dejara de repetir con ellos los chistes que tenía con él que prácticamente siempre solo los entendíamos, Simón y yo. Me pidió mi teléfono mucho tiempo después, mucho tiempo después de empezar a hablar por Instagram. Con la excusa de que no se podían mandar notas de voz por Instagram. Porque además cuando él me dijo como ¡Ay, por Instagram no se pueden mandar notas de voz! Yo solté mi número, no dije nada más, simplemente se lo di. Porque yo quería que me lo pidiera desde hace meses. Hablábamos sobre estupideces todo el tiempo, echábamos un montón de chistes. Era bastante increíble. Es bastante increíble. Uno de los muchos chistes que teníamos era sobre una playera de Carlitos Finster, el de Rugrat. Se la vimos los dos a Dani, nos había mega, ultra, turbo, encantado. Y habíamos quedado que el que la viera primero se le iba a comprar al otro. Pero como yo siempre llevo todo al extremo, no le dejó nada al destino. Y ya por este punto estaba tremendamente enamorada del ser con el que solo hablaba vía texto prácticamente todos los días. Busqué por cielo, mar y tierra la playera de Carlitos. Hasta encontrarla. Yo decidí que no iba a ver ninguno de sus videos de YouTube porque quería conocerla por lo que ella me contara y no por lo que estuviera contándola. Estuve muy lento. Yo decidí que no iba a ver ninguna entrevista de Morat porque si él me contaba algo no quería ya saberlo. Pero en el tiempo que hablamos sí fui a otro de sus conciertos. Él no me vio, pero yo estaba en el público. Riendo mucho con Dani que gritaba en medio del concierto cada vez que Simón hablaba. Harry, aquí está tu novia Nat. Obviamente solo para molestar porque en este punto no sabíamos si yo también le gustaba a Simón como él a mí o si solo hablábamos como amigos. Llevábamos un montón de tiempo, meses ya hablando y yo volví a México en enero. Entonces yo estaba buscando un montón de excusas con tal de poder verla. Y al final lo que hice fue mostrarle una banda, una de mis bandas favoritas y le pregunté si le gustaba porque esta banda tocaba en México en enero. Entonces si en efecto le gustaba y decía que sí, pues iba a poder a lo mejor invitarla al concierto. Dijo que sí, afortunadamente tengo que aceptar. Sin embargo que yo no soy el más sábado para este tipo de cosas. Y de la misma manera que me demoré ocho meses consiguiendo su número, casi no logro inventarme una manera en la que ella entendiera que la quería invitar a un concierto. Su según él invitación al concierto fue la siguiente. Le gustó la banda, van a estar en México a fin de mes. A lo que yo respondí, ¿me estás informando? Sí, quiero que la mayor cantidad de gente vaya a esa experiencia tan espectacular. Y si quieres ir conmigo eso tienes que decirlo. Y yo le dije, ya que insistes. Y me dijo... No, no insisto. ¿Qué están de acuerdo que es la respuesta menos reveladora del sentido de invitación de alguien? En ese momento yo todavía pensaba que ella tenía novio. Entonces supuse que estábamos entablando una bonita amistad, aunque a mí me encantara. Al final si no iba a poder salir con ella y demás, en cualquier caso iba a quedar con una increíble amiga. Entonces pues no estaba tan mal. Justo después de la invitación le mandé un estúpido corazón accidental. Y después de disculparme por mi corazón inoportuno, quedamos en ir al concierto. No sabía en qué plan, si era de amigos, si era de algo más que amigos. Pero estaba muy, muy emocionado de aceptar la invitación. Amigas. Si vos me acabas de invitar a un concierto, no suyo. O sea, como que ir a un concierto con él. Quiero llorar de la emoción. Tienen idea de lo emocionada que estoy. O sea, no saben cómo grité. Porque aparte como que hizo mucho show para invitarme. O sea, como que primero me pidió que escuchara la banda. No, no, no. Se tardó 12 horas en invitarla. Pero fue genial cuando lo hizo. Antes de llegar a México, yo le pregunté qué estaba pasando con su novio. Qué comió a eso. Ahí fue cuando ella me dijo y me juró que no tenía. Y claro, pues yo una vez me entré de eso. Dije, sí, el papel está abierto. Pues yo evidentemente quiero audicionar. Y organizamos para que nos viéramos justo la mañana siguiente a la noche en la que yo llegaba a México. Me dijo que iba a llegar a México. Y aunque Simón se jacte de ser el que tomó todos los primeros pasos en esta relación. Yo fui la que le insistió para que nos viéramos. Y estaba sumamente nerviosa. Pasé toda la noche hablando con mis amigos. Y con hablando con mis amigos quiero decir básicamente gritándoles las siguientes frases. Qué nervios, qué voy a hacer. ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a actuar? ¿Llevo o no llevo lentes? Él me dijo una vez que le gustaba cómo me veía con lentes. Voy a llevar lentes. ¿Y si no le dan risa a mis chistes? ¿Y si se nos acaba la plática? ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a hacer? Íbamos a ir a jugar maquinitas. Pero yo quería verla desde antes. Entonces yo tenía que ir a arreglar mi bajo. Entonces la invité a que me acompañara a la consulta al doctor de instrumentos. Lo acompañé a arreglar su bajo en la mañana. Yo llevaba como seis meses sin verlo. Lo primero que pensé fue, es mucho más alto de lo que recordaba. Y que estaba sumamente nerviosa de verlo otra vez. Luego de esto fuimos a jugar maquinitas. Fuimos a comer. Después no queríamos que se nos acabara el plan. Entonces estuvimos caminando por la Roma como tres o cuatro horas. Hablando de un montón de cosas. Fue un plan realmente, realmente muy divertido. Fue un gran día. Hablamos y caminamos por horas. No se nos acababa la plática. Lo llevé, como había prometido en alguna de nuestras conversaciones, a jugar maquinitas. Nos divertimos mucho, hablamos y caminamos más. Luego de todo esto, ella tenía un plan con sus amigos de ir al penúltimo fin de semana del Bull. Que era una discoteca medio legendaria acá en Ciudad de México. Llevábamos juntos desde las 11 de la mañana. Y por ahí de las 11 de la noche, mis amigos sacaron el plan de ir a uno de los últimos fines de semana de Bull. El antro que prácticamente había marcado mi adolescencia. Y que estaba a un par de fines de semana de cerrar para siempre. Y como realmente no quería que acabara el día con Simón, lo invité. De una extraña manera y ya como cereza sobre el pastel. Esa noche el Bull enloqueció y terminamos tocando con la banda que estaba tocando en la tarima del Bull. Nos montaron allá y fue en particular. Allá fuegos artificiales, un montón de cosas, casi nos quemamos. La banda que tocaba esa noche nos invitó a subir con ellos al escenario. Y terminamos tocando una canción de Morat en el legendario escenario de Bull. Donde casi me incendio, de hecho. Difícil ganar esa primera cita. Sin duda alguna la mejor primera cita del mundo. Y falta mucho de la historia. Mi humillación más grande, nuestro primer beso, cómo nos hicimos novios. Algún día se lo piden lo suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.